Música Bienvenidos a nuestro programa Karina en Casa Soy Karina de Cucalón, soy terapeuta familiar Y estoy muy feliz de estar con ustedes cada día por el canal Cato Media El canal de TV de la Universidad Católica Hoy, como siempre, les traigo un programa que yo sé que a las madres, a las mujeres de familia Les va a encantar, especialmente cuando estamos en la etapa de posparto Cuando estamos en la etapa de posparto, nuestro cuerpo tiene muchos cambios Tanto a nivel emocional, mental y hormonal Y en ese proceso, a veces nos sentimos un poco frustradas o con depresión Porque nuestra apariencia cambia, nuestros sentimientos, nuestras emociones Y nuestra mente nos bombardea con pensamientos que inclusive nos boicotean Pero que lindo cuando tenemos a nuestro bebé en los brazos y decimos que belleza Sin embargo, cuando pasan esos momentos de ternura y nos vemos en el espejo Realmente nos preocupamos Hoy vamos a tener de entrevistada a Marcela Benavides Ella es ingeniera en marketing ventas Tiene varias certificaciones en fitness, en nutrición Y se especializa también en la parte emocional y mental Con ella vamos a intercambiar algunas ideas, algunas enseñanzas, algunas recomendaciones Para que usted levante el ánimo Y esta etapa de posparto realmente la aproveche La disfrute con su hijo, con su pareja y con usted mismo Porque todas las mujeres que amamos a nuestros hijos y queremos tener hijos Vamos a pasar por esos momentos Así que simplemente tenemos que saber cómo nos arreglamos Qué hacer, qué ejercicios practicar cada día Y levantar el ánimo Así que, bienvenida Marcela, gracias por estar aquí Bienvenida a nuestro programa Karina en Casa Muchísimas gracias Karina por la invitación Gracias por el programa, por este espacio Que le brindan a las mujeres para mejorar su bienestar en general Bueno Marcela, estamos hablando de esta etapa de posparto No me acuerdo cuando tenía a mi hija, a Ana Karina Bueno, yo quedé sumamente alegre Estaba tan contenta con mi hija Que no me importaba mucho si me veían al espejo o no me veían al espejo Pero yo siempre soy muy coqueta Entonces estaba, que me maquillaba, que me cepillaba el cabello Igual, a veces las emociones me boicoteaban porque me sentía muy estresada ¿Qué le podemos recomendar a las mujeres que están en este momento En este momento viendo la televisión Y que se sienten un poquito identificadas con esta situación? Mira Karina, yo como mamá y empresaria Lo que normalmente, tres errores comunes que escucho mucho con mis clientas En mi programa Mujer Infinitamente Activa Y es que el primero es eso O sea, es como creemos que, ok, nos vemos Tenemos ese conflicto de vernos al espejo Porque entramos en un proceso Si bien estamos embarazadas Bueno, ya luego el bebé sale Pero hay muchos cambios No solo físicos Y, ok, queremos trabajar la parte física Y el error número uno es que Solo nos enfocamos en esa parte En el área física Pero nos dejamos de un lado el área mental y emocional Que va de la mano Nos perdemos ese proceso Y ese realmente ese propósito De trabajar más a fondo Lo que es poder sostener un resultado Muchas veces ingresamos o decimos Bueno, voy a comenzar un X programa Un X método Pero nos mandan un listado enorme De cosas que no tenemos que hacer De que restricciones De no comer De levantarme a tal hora Y no se acomodan a mi rutina nueva Que estoy viviendo Entonces, ahí es cuando se generan Esos conflictos ¿Por qué? Porque no estoy adaptando algo A mí personalizado Sino que es algo muy general Por ejemplo Ok, si yo solo trabajo la parte física Y me dedico y someto a mi cuerpo A cierta listada A ciertas restricciones Lo que lo voy a generar Es meter lo más estrés Del que ya normalmente estoy viviendo En esta etapa de posparto De mis horarios nuevos De que me levanto por la madrugada No estoy descansando bien Entonces, vengo y introduzco Un listado de cosas No puedes hacer esto No puedes hacerlo de acá Tienes que alimentarte de tal manera Que llega un momento De que colapsamos Colapsamos Ya veníamos con ese estrés Y sumamos más estrés A cosas que debemos hacer Para poder vernos bien Y no funciona así De hecho Yo recibo mucho Y escucho a diario Estoy harta Estoy harta De como intentar tantas cosas Y que nada me funcione Me genero más estrés Sí, bajé de peso en tres meses Pero volví al quinto mes A mis hábitos anteriores El estrés que se les genera a las mujeres Es el querer bajar de peso En la etapa de posparto Quieres bajar de peso rápidamente Exacto Y nos perdemos del proceso realmente Que es vivir eso detrás O sea, es como entender un poco Que no es que ya El bebé salió Y entonces a la semana Ya tengo que estar otra vez igualita Cada persona Cada mujer Tiene un proceso distinto Puede que, por ejemplo Que lo vino trabajando antes Y se refleje un poco más rápido Que otras mujeres Entonces tenemos el conflicto también De compararnos Claro Pero no nos basamos En lo que estamos viviendo nosotros Que es lo que funciona realmente Para nosotros A mí me pasó Les cuento un poquito Cuando yo estaba embarazada Yo he sido siempre muy delgada Cuando estaba embarazada No me di cuenta Que al tercer mes Después del tercer mes Al cuarto mes Quinto mes Yo comencé a comer un poco más Y no me daba cuenta Entonces, por ejemplo Mi esposo me hacía Un batido todas las mañanas Y era la mitad de la licuadora El batido Entonces yo me tomaba un vaso Y después me tomaba otro vaso Me hacía un sándwich Me hacía una ensalada de fruta Picada Y yo todo eso me comía Y no me daba cuenta Y después en el almuerzo Y después en la merienda Entonces fui subiendo de peso Fui subiendo de peso Fui subiendo de peso Pero yo estaba fascinada Porque como era muy delgada Tenía muchos senos grandes Mi cuerpo creció Y yo decía Bueno, yo sé que todas las mujeres embarazadas Suben de peso Y que después van a bajar Cuando fue mi etapa de postparto Me sentía súper feliz De verme con los senos súper grandes Mi cuerpo estaba más subido de peso Y también siempre pensaba Sé que las mujeres Después de un año Bajan de peso Y decían No quiero, no quiero perder Mis senos tan grandes Y después del año Bajé de peso Y bajé también La cantidad de comida Porque mi cuerpo se fue adaptando Yo creo que El mayor estrés De las mujeres Que nos están viendo Es creer que Ese peso Que han adquirido En exceso Porque no te das cuenta Que estás comiendo de más Por la necesidad del momento Ese es el estrés Ese es el miedo Que comienza a generarse En ellas De creer Que no lo van a perder Y quizás muchas No pierdan ese peso Es una acumulación de todo Es como Nosotros de por naturaleza Somos impacientes Entonces queremos Como los resultados Para ayer Como ya de una sola vez Este como Ver Ver El resultado final Pero es un poco Entender ese proceso Entender eso Que si bien es cierto Hay casos como el de nosotros Me identifico mucho contigo Porque yo soy De contextura delgada Y más bien Para mí Para mí la maternidad Y siempre lo he dicho Para mí la maternidad Me cambió la vida Porque fue que Cuando comencé Como a ir poniendo Cada cosa en su lugar Y tener esa paciencia De entender también Mi cuerpo Ok Hay otras mujeres Que les cuesta Mucho bajar Ese peso Pero sean conscientes También de una cosa No nos pertenece Esas libras de más Es el proceso Que mi cuerpo mismo Se está Está adquiriendo Lo importante acá Y es como tercer punto Que veo Es que normalmente Elegimos Meternos O ir A probar ciertos métodos Que no están adaptados A nuestra rutina Muy bien A Marcela En el siguiente bloque Vamos a preguntarle a Marcela En qué momento Ya debemos realmente decir Ok Tengo que ahora sí Bajar de peso O tener una dieta especial O ya preocuparme De mi imagen física En qué momento Hacemos eso Y en qué momento También la parte emocional Y mental Tiene que ser la prioridad Nos vamos a un corte Ya regresamos Estamos en nuestro segundo En nuestro segundo bloque De nuestro programa Karina en casa Estoy con Marcela Benavides Ella es una trainer Especialista En la parte fitness Y en la parte nutricional Y también Abarca la parte emocional Y mental Y estamos hablando De esta Situación que Todas las mujeres Experimentamos A nivel emocional Mental Físico Después del embarazo La parte postparto Qué recomendaciones Debemos darle A las mujeres Que están ya desesperadas Que no quieren Que quieren bajar de peso No pueden O que se sienten abrumadas A nivel emocional Y mental Qué recomendaciones Les podemos dar Marcela A todas estas mujeres Que nos están viendo Mira Karina Lo que yo normalmente hago Es que Cuando vienen a mí Que es por medio De una llamada De claridad Que le llamo Vemos Evaluamos Si realmente En la etapa Que ella esté Yo la puedo Guiar Yo la puedo ayudar Dentro de mi programa En el caso que no Que es igualmente La etapa cero Que yo le llamo Dentro de mi currículum Del programa Es que evalúen Estos tres puntos Que te voy a decir Y es lo que yo realmente Recomiendo Para iniciar Una meta Para iniciar Esta vida fitness Que va Como va de la mano Con la maternidad Y con mi trabajo No dejar tampoco De un lado El tema profesional Porque nosotros Como mujeres Y yo lo entiendo Perfectamente Que es como Se siente eso De estar eligiendo O tengo libertad financiera O soy pésima madre O pésima en el deporte Pero porque no puedo Como estar alineado todo Ya Entonces lo que Yo les recomiendo Es como punto Como etapa cero Es que Primero Hagan limpieza En mi En mi plano físico Y a que me refiero Con esto Limpieza Dentro de mi casa Ok Yo quiero comenzar A hacer ejercicio Pues voy a armar El espacio Voy a armar El espacio Dentro de mi casa En donde yo voy a destinar Este sitio Para yo hacer ejercicio Voy a limpiar Mis espacios Voy a limpiar Mi closet Inclusive Que ropa ya me queda Que ropa no me queda Con cual me siento mejor Comienzo a hacer Como esa limpieza Física Una vez que hago Esa limpieza física Como segundo punto Evalúo Los hábitos Que hoy en día Estoy haciendo Por ejemplo Ya como Ya me puse como meta O puede ser diferente Porque cada mujer Es distinto Que me quiera levantar O que me funcione mejor Hacer ejercicio En la mañana O que me funcione mejor Hacer ejercicio En la noche Bueno Digamos en el ejemplo Que me quiero levantar En la mañana Debo de acostarme Temprano Correcto Entonces Imaginémonos Que dentro de sus hábitos Y hago un registro De los hábitos Se está acostando Muy tarde Dejo de Dejo a los bebés Ya todos dormidos Y ella va Y se pone Toda la madrugada A ver A ver televisión Entonces Eso no está Como en coherencia Si yo me quiero Levantar temprano Correcto Entonces detecto Que yo Estoy en mis hábitos Actuales Estoy acostándome Muy tarde Viendo televisión Cuando puedo destinar Y elijo yo Descansar más temprano Para ahora sí Cumplirme Y levantarme Y levantarme Acostarme más temprano Para levantarme más temprano Entonces voy a destinar Ese hábito Reemplazo Y destino ese tiempo En la mañana Para ahora sí Tener el tiempo De dedicarlo A hacer ejercicio Muchas veces Repetimos Y decimos Es que no tengo tiempo Pero que estás haciendo Hoy con tu tiempo Todos tenemos 24 horas Correcto Pero en que las estoy destinando Entonces un poco como Hacer ese Ese registro de hábitos Para identificar Qué cosas no están en coherencia Con mi meta Entonces ya comienzo Como a identificar Ese espacio Reemplazo con hábitos nuevos Es el mismo tiempo 24 horas Pero ya estoy haciendo Cosas que me van A acercar A lo que yo quiero En esta etapa de mi vida Y ahí sí Comenzarlo a implementar ¿Qué cosas debería Comenzar a implementar? Como te digo Yo ya detecto Que en la noche Me acuesto tarde Voy a reemplazarlo Por descansar Más temprano Irme a la cama Más temprano Y a la mañana siguiente Me levanto Entonces Yo voy a tener Esos 15 20 minutos Del que Voy a identificar Qué es prioridad Para mí Si yo me siento Si yo me estoy Como olvidando El momento Yo que sé Karina Como tú Lo habías mencionado En el primer bloque De que Dices Bueno Yo no me voy a Estoy Estoy en etapa De posparto No tengo tiempo Para peinarme No tengo tiempo Para arreglarme Pero voy a sacar Ese momento Esos 15 minutos Y comienzo a trackear Yo siempre les digo a las chicas Comienzo a trackear Cuánto me demoro En medio Hacerme las cejas En como Cogerme el cabello El peinado Que te guste Para enfrentarlo En el día No necesariamente Me voy a arreglar Para salir Sino para estar En mi casa Para el momento Que me vea al espejo Me sienta mejor Y esa es una Muy buena recomendación A veces Las mujeres En la casa Como están En la etapa De posparto Están con Los senos llenos De leche Están con El abdomen Inflamado O están con La faja Están con el bebé O están por ropa Muy cómoda La típica batona O simplemente Tampoco Se peinan Sino que se agarran Un moño Siempre hay que cuidar La imagen Física Porque cuando Vemos en el espejo Una imagen física Bonita Agradable Eso nos cambia Muchísimo La parte emocional Y la parte mental De hecho Lo que acabas de decir Es una Es una de las etapas Que se vive Dentro de De mi programa Y es como Un reto Que se llama Autocuidado Que me encanta Muchísimo Y va de la mano Con lo que tú dices Porque Y lo vivo Por experiencia propia O sea Es como A veces Nos quejamos O decimos Es que yo no puedo Porque ella Porque no sé qué Pero busca la forma de O sea Tú dices Si voy a destinar Y ahora que estoy en posparto Pues alguien que venga a la casa Y que tenga el niño O que ciertos días O me levanto más temprano Y pueda hacerlo Que no me destine mucho tiempo Es que La cosa Y siempre Las guío A mis chicas Es que Encuentren Su propia receta Nosotros Le podemos dar Las recomendaciones De lo que nos funcionó Lo que me funcionó A mí Pero a través De mi método Yo les doy herramientas Para que ellas puedan Hacer su propia receta ¿Qué es lo que mejor Le funciona a ella En cuanto a cuidado físico Del cabello De la cara De su piel De cómo vestirse Porque puede que Lo que me siente bien a mí No la siente bien a ella Pero la idea es que Igual no deja de ser La misma esencia De que Tenga concordancia De que no solo estoy trabajando Mi aspecto físico Del cuerpo Sino también Del cuidado de mi piel Que también Es parte del autocuidado Y así mismo De la parte espiritual También De la parte mental De que le estoy Que le estoy regando A mi cerebro Que nutrientes Les estoy dando Para que este vaya floreciendo Entonces No dejar de la mano El hecho de que Si yo me veo al espejo Tenga coherencia también Que no solo Les puedo tener un cuerpazo Pero si yo no me estoy arreglando Como no Hay algo ahí que Que está creando Un poco de conflicto Porque Lo que digo Que quiero hacer No se refleja Con lo que estoy haciendo Entonces Más bien Como ver esa parte Que evalúen Que evalúen Esa parte Muy bien Usted que está viendo Este programa Recuerde Somos mujeres Somos madres Somos amigas Y cuando estamos Y cuando estamos en la etapa De posparto Disfrute esa etapa Disfrute a su bebé Y usted siéntase Mimada Querida Si está sola O está acompañada Yo viví Esas etapas Sola en mi casa Con mi bebé Y también la viví Muy acompañada Pero traté De hacer de mi vida Un pedacito de cielo Me sentía Me arreglaba Trataba a mi hija Como una reina Yo me arreglaba Cuando venía la señora Que me asistía Para mí era un descanso Pero trataba de que todo Fuera un momento maravilloso Yo estaba creando Momentos preciosos Para recordar En el futuro de mi vida Nos vamos al corte Cuando regresemos Marcela Benavides Nos va a enseñar Unos ejercicios Que podemos hacer En esta etapa De posparto Nos vamos Ya regresamos Ya estamos en nuestro Tercer bloque De nuestro programa Karina en casa Y estoy con Marcela Benavides Ella ya está preparada Para enseñarles a ustedes Unos ejercicios Que pueden practicar en casa En la misma habitación Donde estás O a veces Inclusive en el baño O en el jardín O en la sala O mientras ves televisión Así que le vamos a preguntar A Marcela Marcela ¿Cuántos ejercicios Vamos a hacer primero? Voy a hacer una rutina Muy funcional para todas Está basada en cinco ejercicios Son ejercicios compuestos Porque me gusta trabajar Con esos ejercicios compuestos Cuando tengo poco tiempo Cuando recién estoy empezando Porque abarco Más de un músculo a la vez Entonces es muy eficiente Muy completo Muy bien Ahora para las mujeres Que nos están viendo A los cuantos meses De haber dado a luz Pueden hacer estos ejercicios Y la pregunta va alineada Con si es una operación Que tuvieron necesaria O fue un parto normal ¿Hay una diferencia? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? Sí O sea de hecho Para poder iniciar Realmente necesitas primero El visto bueno de tu médico Con eso Iniciamos el proceso De poder entrenar De manera regular Pero normalmente está ligado Entre unas ocho a doce semanas Que el médico te da visto bueno Que comiences sin peso Que no comiences con abdominales Que más bien trabajes Este tipo de rutinas Ahora si es un parto natural Podría ser a las cuatro semanas De hecho cada cuerpo es distinto Siempre me voy a regir Del visto bueno de mi médico Muy bien Si son ocho a doce semanas Más o menos después de tres meses De la operación Y si fue un parto normal Al mes Ya puede hacer estos ejercicios Muy bien Vamos a aprender Vamos este Martela Ya El primer ejercicio Bueno los dos primeros realmente ejercicios Vamos a utilizar Una silla que tengan estable en casa ¿Ok? Y de ahí un par de botellas que tengan O en este caso Pues aquí nosotros encontramos Un termo con agua Utilizo la silla Para poder corregir un poco la postura Vamos a hacer sentadilla En el que voy a trabajar La parte inferior De mi cuerpo Cuádriceps Gemelos Espalda Y entonces lo que voy a hacer Es que estoy al filo de la silla Y voy a dar un paso adelante Y lo que hago es Las plantas de los pies Están totalmente apoyadas en el piso Normalmente lo que me saben hacer Es como hacer Bajar en punta Entonces Tengo presente Que las plantas de mis pies Están totalmente apoyadas En el piso Las piernas están un poquito Más abiertas del ancho de mis hombros Y me voy a ir hacia atrás ¿Sí? Voy a sentir un poquito Que topo la silla Una vez que topo Me levanto Nada más La espalda no se la mantiene recta La espalda Porque está inclinada hacia adelante Correcto O recta Un poquito Un poquito inclinada hacia adelante La idea es que yo tenga La simulación De que si yo coloco Un palo de escoba Por decirlo así Entre la cabeza Y la espalda Este no se vaya a caer Entonces va a estar en una posición recta Que está alineada Cuello con espalda Entonces va a estar obisca Obisca Ajá Algo así Ajá Una cosa así No totalmente recta Porque voy a ser muy rígido Pero de esta forma Estoy Este Protegiéndome Que no me vaya a dar Ningún esguince Que yo esté haciendo De forma correcta El ejercicio Entonces bajo Topo Ni bien topo Subo ¿Sí? Ese es el primer ejercicio Que voy a hacer El segundo Voy a estar aquí mismo Y lo que siempre digo No necesito Como tú dijiste No necesito mucho espacio Con cuatro baldosas Puedo hacer Puedo hacer Comenzar a hacer ejercicio Entonces el primer El segundo ejercicio Que hago es Zancada hacia adelante La planta del pie La que va adelante Está totalmente apoyada Y la de atrás Hago punta No lo hago Totalmente hacia adelante Porque normalmente Pierdo un poco La coordinación El equilibrio El equilibrio Si es que no estoy Acostumbrado O he dejado mucho tiempo A hacer ejercicio Entonces lo ideal Para poder Para hacer mejor El ejercicio Y evitar esto Es que doy un pasito Como hacia un lado Y de ahí flexiono La rodilla baja Si es posible Topo el piso Si no puedo topar El piso Bajo lo que más puedo Y subo Regreso la pierna A la posición inicial Y cambio de lado Y cago del otro lado Bajo Regreso Hasta ahí estamos dos Que estamos trabajando La parte inferior del cuerpo Y ahorita nos vamos a Una pregunta Para hacer este ejercicio A veces cuando las personas Están frías Se pueden asimar No hay que primero Por ejemplo Calentar Patear Correcto Ahorita estoy explicando El circuito De los ejercicios Pero iniciamos siempre Con un calentamiento Para que nuestro cuerpo Entra en calor Y al finalizar Estiramos Para evitar lesiones Si Ahorita estoy explicando La rutina Los cinco ejercicios Una vez que explicamos Ya pues comenzamos Con el calentamiento Y hacemos como Un Les voy a dar Un tip Para que puedan hacer En casa Y se descargue Una aplicación Que las pueda guiar Que es totalmente gratis ¿Qué tipo de calentamiento Pueden hacer primero? Siempre iniciamos cabeza Cabeza Hasta pies Y lo que vamos a hacer En forma circular Podemos hacer Iniciamos por la cabeza Círculos Podemos contar Entre cuatro a ocho Primero de un lado Y luego del otro Hombros hacia atrás Después de cabeza Va a hombros Hombros hacia atrás Así mismo Ocho repeticiones Entre ocho a diez Y hacia adelante Igualito Comenzamos con brazos Encojo Estiro Así mismo Entre ocho a doce Ya Estiro hacia un lado Abro piernas Y puedo hacer Flexionar rodillas De un lado al otro Flexiono rodillas De un lado al otro Entre ocho a doce Y de ahí Topo punta de pie Estiro ¿Sí? Puedo topar Punta de pie Estiro Y hago al mismo tiempo Que hago muñecos Hago tobillos Es muy sencillo Siempre trato De como comenzar Ese orden De cabeza Hombros Brazos Cintura De ahí Puedo hacer un par Así mismo Como acabamos de hacer Un par de sentadillas Y deseo Y de ahí Muñeca Tobillos Y de ahí Hacemos estos cinco ejercicios Que nos da Marcela El primer ejercicio es Sentadillas Que utilizamos la silla Ajá Que utilizamos la silla Ya Ya El segundo Voy a hacer Sancada hacia adelante Un pasito hacia adelante Bajo rodillas Primero de un lado Y luego del otro Y de ahí Vamos a utilizar El objeto Que tengamos disponible En casa En nuestro caso Pues encontramos aquí Un termito Puedan ser dos botellas Con agua Y tienen dos opciones En este tercer ejercicio Que voy a trabajar Brazos, espalda, hombro, pecho Ya Es que voy a flexionar rodillas Y mismo me inclino hacia adelante Y tengo en cuenta Que el cuello Está alineado con espalda Extiendo brazo Va a salir del nivel De mi rodilla Y voy a llevar El codo hacia atrás El brazo No va a estar abierto Sino va a estar pegado Y voy a hacer Hacia atrás Cambio de lado Pues si tengo Las dos botellitas Los voy a hacer De manera simultánea ¿Ok? Ahora Puede suceder Cuando soy principiante Cuando recién estoy empezando Que en esta posición No me sienta muy cómoda Y no tenga mucho equilibrio Entonces Como La recomendación Que dijiste Es como el tema Del estiramiento Voy a utilizar El respaldar De la silla Entonces me voy a ir Para allá Por donde tú estás Ya Y voy a utilizar El respaldar De la silla Me apoyo Una pierna Hacia adelante La que no voy a trabajar Es la que mando Hacia adelante Y la que trabajo Está libre El brazo que Trabajo está libre Y voy a llevar Hacia atrás ¿Sí? Hacia atrás Es exactamente Lo mismo que hice acá Pero acá Esta es otra alternativa Otra opción Por si es que no tengo Estabilidad todavía Entonces pregunto Este Pregunto nuevamente Y que repita Marcela Comienzo a hacer El movimiento Que es del brazo La pierna Que no voy a utilizar Es la que pongo adelante Para tonificar Todo lo que es La parte del músculo Y también En los hombros Y en sí Toda la parte De atrás De la espalda De la espalda Ajá Y así mismo Vamos a trabajar Un cuarto ejercicio En que voy a estar Trabajando Esos Esa misma Esa misma Área Y voy a utilizar Acá voy a mover La silla Seguido por el perro Por el perrito Ya Quiere salir En la televisión Ajá También quiere salir Hacer ejercicios Ya Y este cuarto ejercicio Voy a tener presente Que la palma De la mano Va a estar Hacia adelante Normalmente Me colocan Hacia un lado O hacia atrás Ya es que cuando Tenemos dolores Que no son propios Del ejercicio Sino que estamos Colocando mal El cuerpo O estamos tomando Malas posturas Entonces la palma De la mano Hacia adelante Y voy a simular Que estoy sentada En el aire La espalda está recta Y va a estar al filo Al borde De la silla Entonces voy a bajar Codo Flexiono Y extiendo Bajo lo que más pueda Extiendo Las plantas De mis pies Están firmes Ya Hasta ahí Voy a quedarme En cuatro Y el último ejercicio Que colocas Un poco más Para ganar El tema De la resistencia Es una variante En vez de correr Porque a veces Tomamos como excusa Es que yo no tengo tiempo Porque no hay nadie Que me cuide A mi hijo Y no puedo salir A correr Puedes reemplazar Este ejercicio En vez de correr Puedes hacer este ejercicio Que es John Pinjax Que vas a trabajar También el tema De la coordinación Abro piernas Al mismo tiempo Que brazos Y cierro Abro Flexiono un poquito Las rodillas Y cierro Eso es todo Son cinco ejercicios Yo lo que les recomiendo Es que se descarguen La aplicación Que se llama SmartWood Es gratis Es una aplicación En donde yo voy a ingresar El número de ejercicios Y voy a trabajar Por tiempo Karina No por repeticiones Yo recomiendo trabajar Cuando estoy iniciando Por tiempo Porque en ese tiempo Que termino Ya sea unos 30 45 segundos Por cada ejercicio Voy a hacer las repeticiones Que yo pueda hacer No me voy a frustrar Que son 10 Imagínate Normalmente Cuando yo estoy empezando Y digo Tienen que hacer 5 repeticiones Así mismo Hasta por el calentamiento Y el estiramiento Y no logro hacer Me desmotivo Mentalmente Ya me estoy desmotivando Pero si yo Yo determino un tiempo Y dentro de ese tiempo Hago las repeticiones Que yo pueda hacer Tomando en cuenta La respiración Inhalando Cuando bajamos Exhalamos Estamos despacio Estamos quietos Estamos como Mediendo Bien el rango Que estamos haciendo En movimiento Nos estamos enfocando En eso Primero Me voy a sentir bien Porque voy a terminar La rutina con éxito Muy bien Usted que está viendo Este programa Recuerde que a veces Pasamos como Somos mamás Y estamos con El bebé La bebé Estamos en esta posición Estamos mal sentadas Estamos con los hombros Caídos hacia adelante Nos duele la espalda No podemos dormir Bueno Cuando hacemos Estos ejercicios Que nos enseñó Marcela Nos va a ayudar A también Recobrar nuestra postura Es correcto Bueno No hemos hecho El ejercicio De estiramiento Una vez que termino Son 5 ejercicios Le puedo dar Entre 30 A 45 minutos 45 segundos Por cada uno Y dentro de este ejercicio De cada uno De los ejercicios Voy a dar Entre unos 10 A 15 segundos Para poder Continuar con el siguiente Cuando termino Los 5 ejercicios Descanso entre 30 A 40 segundos Y vuelvo a repetir Puedo hacer entre 3 a 5 rondas Siempre doy estos rangos Porque no todas Tenemos el mismo Estado físico Entonces ¿Qué voy a estirar? Así mismo Llevo las rodillas Punta Hacia adelante Y me quedo estirada Ahí entre 8 a 10 segundos Abro piernas Puedo llevar de un lado Luego del otro Me quedo estática Interlazo palmas De la mano Y estiro Como trabajamos Brazos Espalda Y lo mismo Puedo hacer Hacia adelante Abro un poquito Las piernas Voy hacia adelante Me bajo Y puedo estirar Despacio Puedo hacer entre 8 Siempre entre 8 a 10 Repeticiones Lo que tú te sientas Más cómodo Así mismo Brazos Hago respiraciones Profundas 4 4 veces Y doy gracias Porque pude hoy Mover mi cuerpo Pude hacerlo No todas tenemos El privilegio De realmente Levantarnos de la calma De la cama De darnos este tiempo Para nosotros Cuando nosotros Estamos bien Nuestro alrededor Mejora Así es Muchísimas gracias Marcela ¿Algún teléfono de contacto? Con todo el gusto Y el amor del mundo Me pueden seguir Por Instagram Mi usuario es Marce Fitness S Pueden Pueden Agendar Una sesión De claridad Para poder ver Si es que realmente Las puedo ayudar En qué estado están Y poder trabajar juntas Guiarles Así es un camino Mi intención No es Brindarles Un listado De no hacer De restricciones De métodos Sino que Acompañarlas En su proceso Para que ustedes mismas Hagan su propia receta Se sientan más activas Más felices Más conectadas Con su vida Y con su cuerpo Muchísimas gracias Marcela Que Dios te bendiga Y con ustedes Nos vemos en el próximo programa Recuerde Todos podemos hacer De nuestras vidas Y familias Un pedacito de cielo Soy Karina de Cucalón Soy terapeuta familiar Nos vemos mañana Hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!